Las universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva unieron su experiencia científica para crear un doctorado interuniversitario en comunicación que otorga un título de doctor o doctora reconocido al mismo tiempo por las cuatro universidades. El programa cuenta con seis líneas de investigación, periodismo, publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual, comunicación, industrias culturales y espectáculos, comunicación, literatura ética y estética y educomunicación y alfabetización mediática. Destacaría dos aspectos principalmente. Por un lado, el alto grado de internacionalización y por otro, la innovación metodológica. Durante el tiempo que se hace el doctorado, los doctorandos y doctorandas tienen la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo. Concretamente, en el doctorado intervienen profesorado y alumnado de más de 20 países del mundo, principalmente de América Latina, aunque también de Europa, de Asia y de África. El programa de doctorado se entiende como un proyecto de iniciación a la investigación y eso lleva a que entre sus objetivos no solamente esté la redacción y la defensa de una tesis doctoral, sino también la participación en algunas actividades formativas y la publicación de algunos artículos científicos en revistas académicas. En el transcurso de las actividades formativas, como son las escuelas doctorales de otoño y de primavera, el estudiante tiene la oportunidad privilegiada de contactar con otros doctorandos y doctorandas y también, por supuesto, con el profesorado. El doctorado interuniversitario en comunicación me ha dado la oportunidad de adentrarme en el campo de la comunicación para investigarlo y también me ha permitido construir alianzas con investigadores de otras facultades. Y eso me permite conocer otra dinámica y otras tendencias de investigación que me están resultando muy útiles en el trabajo de mi investigación. Se trata de una gran experiencia en la que compartir conocimientos con compañeros y compañeras de diferentes países y diferentes universidades. Con este programa de doctorado he aprendido las suficientes metodologías para ser una buena investigadora. Asimismo, me ha permitido colaborar en proyectos internacionales de investigación y en redes de investigadores de alto prestigio. Sin duda, mi carrera de investigadora se ha visto gratificada y he descubierto mi pasión por la docencia. Hoy por hoy, el programa de doctorado interuniversitario en comunicación es un proyecto de excelencia investigadora que lo conforman más de 100 profesores en su claustro universitario y más de 350 doctorandos activos, con una creciente demanda internacional de los continentes, especialmente latinoamericanos, y con una creciente tasa de éxito en la defensa de tesis doctorales. Tenemos ya más de 200 doctores egresados con sus tesis defendidas. Por ello, este doctorado ha obtenido el premio de posgrado de excelencia universitaria que concede la UIP en 2021 al mejor doctorado universitario de Iberoamérica. Gracias por ver el video.